El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec, a través del voluntariado Mujer Activa, puso a la venta ropa usada y repostería fina en comunidades de escasos recursos a fin de apoyarles en su economía. Venimos a esta comunidad, que es Progreso de la Unión, para realizar nuestro primer evento de venta de garache. Los precios de la ropa usada en buen estado oscilaron entre los 5 y 25 pesos, en tanto que la repostería fina se vendió en paquetes de 8 piezas por 10 pesos. Ah, pues que está muy bien la oferta de pan, o sea nos beneficia, ¿verdad?, en el gasto, así ahorramos un poquito. Está bien, está bien, yo digo que es una ayuda, sí, estaría bien que vinieran a darse una vueltecita y aquí escogen de lo que, pues hay de barrio, hay de barrio y se ve bien, se ve limpia. Los fondos recaudados por el voluntariado se reinvertirán para apoyar con más artículos a bajo costo a las familias de escasos recursos del municipio.